Hola a todos, seguimos en Minecraft en este mapita de 10 contra... no, 10 en 1 PvP Alexa contra KQs Yey Yey Bueno chicos, lo dejamos por aquí ¿Has visto el pecho? Es una espástica, el que ha hecho este mapa es nazi Son espirales No, 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 es una espástica, cuchito, eres negra, te va a matar Bueno chicos, pues lo dejamos por aquí, sí, y una cobra gay por ahí Lo dejamos por aquí, estábamos en pate, una Alexa tiene dos puntos Y un KQs tiene dos puntos Este es el monumento de una Alexa C, y aquel es el mío Alexa me ganó, recordemos, el tiro con arco y... El puzzle El puzzle Y yo gané la carrera y el survival, el skyblock Así que vamos a seguir jugando, que te pichas y libera que, cheers Ay, ¿qué le pasó a una Alessandra? Sí, 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 ¿qué te pasa? ¿Nada? ¿O que no puedes hablar? ¿No puedes hablar? ¿Entonces sí que puedes hablar? ¿Entonces? Que no puedo hablar Ah, vale, vale, vale No, con la golpe, te estaba hirviendo que no ¿Y por qué no puedes hablar a la chandrucha? Vale, ya está, chicos Que le he dado una hostia a la mesa Porque me ha entrado la risa, ¿vale? Entonces se me ha desconectado todo Otra pa vez Pero ya está todo Ay, ¿qué te pasa, Alessa? Nenga, cuéntanos ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás dando con tu manita en el suelo? Nada A ver Vamos a preguntarle a una vez ¡Parkour! ¿Lol? A ver, que le has dado al botón Sí Vale, vale La primera persona que aprieta el botón Al final, gana Ay, ya me vas a ganar otro pa vez Espera, espera Set Spawn, vale Hombre, Alessandra, la verdad es que el parkour a mí se me da ¿Ves? Muy pro Ah, la otra que he perdido Pero cachono, o sea, es negativa Mimi Ah, Dios, que se mueve My gosh Que locura No Ah, vale, que me vuelvo atrás Vale, vale, escuché Hay que hacer el patrón Es muy difícil esto, eh Mierda Me cago en No Tío, estaba a punto, cacharro No, Gardo Es muy difícil esto ¿Por qué no me trae transporta? Me cago en todo Porque has roto el juego No, es que está muy lejos, tío Venga, va Es que no llegó Oh, no Tío, me he... Le he dado con el pene A ver, joder, no No No, que kill No llegó Sí Dice, ¿vas despacio o vas rápido? ¿Qué? 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 No entiendo ¿Qué? 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 No llegó, tío Jajajaja Tantidios Ula Es que hemos decidido jugar este mapito hoy Porque tenía un montón de likes el vídeo Os ha gustado mucho Y nosotros tenemos ganas de seguir jugando para desempatar Tenemos que desempatar Mierda Eso no sé qué significa Pero la verdad es que me ha asunto bastante Esto no es complicado Esto Me ha asunto bastante fácil Esto no me da ninguna propiedad ni nada Esto es parkour muy fácil O es que está mal el bloque de comando Hostia, pero yo no me acuerdo, tío A ver A ver A ver Aquí ¡No! ¿Que quién? Me cachi se la marcha ladita Eh, aquí Eh, aquí Eh, aquí Eh, aquí Y ¡Lo salto! Mira abajo ¡Ah! Ah, qué fácil Esto lo hago Mirad, mirad ¿Qué os parece, cara de nueces? ¡Lol! ¡Qué bueno soy! Coche, ¿para dónde vas? Dale al botón ya ¿Vas por el principio? ¡Sí! ¡Lol! Ya, cacho Es que yo Gardo, yo soy un pro en el ¡Venga, dale ya! Dale a ese chero Porque tú Dices tonterías Dios, que de verdad Que parkour más complicado ¡Lol! ¡Cuchillos! ¡Cuchillos! ¡Pero no te enfades, mona! ¡Oh! ¡El tequico ha ganado! Pon la lanita negrita En el En el resto correspondiente Vale La negrita Ahí ¡Bien! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! El botón ¡No! ¡Oh! Yo quiero De contar el botón ¿En serio es del botón? Sí Estaréis en habitaciones separadas Donde tenéis que apretar los botones Cuando apretas un botón Otro botón aparecerá En otro lugar Tienes que encontrarlo Y repetir el proceso Hasta que uno de los dos Que aprete el último botón Que es el que gana el reto Vale ¿Te has enterado? O sea, que van apareciendo botones Press at the same time ¡Hostia! Dos Y tres ¡Alessandra! ¿Qué? ¡Cuchis! ¡Cuchis! ¿Qué? ¿Cuántos llevas? ¿Uno? ¿Cuántos llevas tú, niña? Cuatro ¡Cuatro! ¡Mentira! ¿Llevas cuatro? Sí Seis ¿Llevas seis? ¿Dónde está? Siete Ocho ¿En serio, bardo? Pero yo no lo... ¿Cómo lo ves, cacharro? Nueve ¡Lol! Pero ¿cómo lo ves? Diez ¡Cállate! Estás contando sin darle ¡Cállate! Yo no... ¡Once! ¡Gosh! ¡Doce! ¡Cállate! ¡No digas eso! ¡Ahora vas a perder! ¡Catorce! Has dicho el número más, 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 más maluco de toda la historia de los números Dieciséis ¡Cachó! ¡No! ¡Ah! Bueno, chicos, sí, que Alessa es que está renderizando el tutorial Y por eso no graba ella Pero iba a grabar ella hoy porque lo estabais diciendo en los comentarios Pero bueno, el próximo mapita así lo graba ella, ¿vale? Así ella tiene que grabar y yo me puedo concentrar en ganar Tío, ¿dónde está? Ahora sí que no lo veo ¡Gardo, no lo veo, eh! ¡Te lo juro, cacho! Yo tampoco lo veo ¿Lo gol? ¿Está bugué? Ah, ya lo he encontrado Es que es muy complicado ¿Por qué? O sea, es que lo pone muy complicado, tío No se ve Pues yo sigo sin verlo, hija ¿Qué me estás contando en el degeto? ¡What the fuck! 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 ¡Gardo! ¿Qué? Que no lo veo, hija ¡Jeje! Dieciocho, diecinueve En serio, tío Pero vosotros lo veis Luego me pondréis capturas Y yo quedaré como un retarder ¡Ay, va, tío! ¡Ay, tío, bueno! ¡Yee! Estaba claro, tío Soy muy malo con los botones Soy muy malo ¿Qué? ¿Este cuál es? El naranja No sé Espera, espera, espera Orange Sí, 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 sí El orange ¿Eh? ¿Qué haces? Pero ya no ponen lo del player Sí, aquí Player 2 Ah, coño Pues yo no lo veo A mí no me sale Lol ¡Bien! Venga, nada más El pinky Pinkie Pie El laberinto Cacho Odio los laberintos Con toda mi patatuela La primera persona Que encuentra el botón Pues gana Pues orto Y seguro que el laberinto Es chungo Venga Tres Dos Uno Mira, tío Es que de verdad Que odio los laberintos Es que Es que los odio, colega ¿Esto qué hace? ¿Esto qué hace? ¿Has visto un bloque De llamas en el suelo? Sí Yo también Pero hay varios, ¿eh? A lo mejor indica el camino Coliflo A lo mejor no A lo mejor sí, Coliflo Te llamaré Coliflo Odio los laberintos Tío, me dan Me dan mareos Infrahumanos Ya, eh What the fuck Ya me he desorientado, tío Ya, y yo No sé No sé hacia dónde es el norte Ah, vale O sea, que es para allá, ¿no? Pero, tío Yo quiero saber Para qué se ven los bloques En el suelo, Gordi Yo tampoco Claro, si estás lejísimos Gardo, ¿cómo has llegado tan lejos? No sé Yendo por el laberinto Pero eso no quiere decir Que yo encuentre el botón Que a lo mejor el botón Está ahí cerca Cacho Es que tu laberinto Es distinto al mío Porque El mío está cerrado Por completo ¿Qué? Oh, my God ¿Qué? Voy a decir Venga, esto Tío, ¿cómo? Vale, apeta el fucking botón Porque mira Yo Yo no me oriento, Gardo Y a mí los laberintos No me gustan ¿Por qué no? ¿Qué pasa? ¿Ya lo tienes? Sí Madre mía, no he pasado ¿Y sabes qué? Había una sección Que decía ¿Cuántos bloques de diamantes Habían en el suelo? Y tenías que elegir ¿Me lo has dicho en serio? ¿Y has tenido chorra? No, pero Podías ir al final De cada camino Y si no encontrabas Pues volvías Y te ibas por el otro Ah, vale, vale, vale Habían cinco o seis ¿Qué bloquecito rosa De una de esas? ¿Qué suertuda tienes? Porque eres pinky Sí, eres pinky pie ¿Cuánto vamos? Tío, me llevas uno de ventaja Sí Vale, ¿cuál toca? El purple Pink Purple Venga, vale Ah, este también es Mi boca es moradito El dropper Ah, este sí que lo Este voy a hacer A ver La primera persona Apretar el botón Al final del dropper Gana Aquí me vas a ganar Sí, te pienso ganar Alessandra Ah, que ya vamos a caer de aquí A rojo A morado ¿Qué significa esto? Bueno, yo me voy Ah, shit Yo te espero, ¿vale? Te espero cuando tenga el botoncito ¿Vale? Sí, hombre No llegues muy lejos Dios mío, cacho Qué dropper Mierda Es muy complicado Hostias No hagas trampas No vale hacer eso Que tú haces de caer poco a poco No Porque mira, ¿eh? Haces más trampas Que las trampas Que son rampas No, tío Hay que ir por medio Hay que ir por medio Hay que ir por medio Uy Nada más Es muy complicado Este dropper Es muy difícil Tío Antes he hecho El mismo movimiento Mira, me va la patata a mil ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque No sé Porque estoy emocionada Tú siempre igual Cada vez que competimos La patata se le pone por la boca A una lesa Porque soy muy competitiva ¿Qué le voy a hacer? Hija mía Soy así Y luego me dicen Que si soy presumida Que si soy Malvada Hombre, algo de malvada Tienes princesa mala De Blancanieves Y yo soy muy buena Sin ¡No! Dicen presumida No sé qué Tramposa ¿Quién te dice presumidilla? Solo hay que leer los comentarios Pues a mí los comentarios Me encantan ¡Claro! Porque todos dicen Tomresito queco Shit Sí, sí Porque mis ositos De comiver me echen Shit, tío No paso del de diamante ¡Gordi! Yo sí ¿Sí o qué? Yo me quedo en el azul Mira, casi En el de lápiz azul Eh, ¿qué ha pasado nada? ¡No ha pasado nada! Y los suscriptores son muy bonitos Y no se van a chivar ¿Qué has hecho? ¡Oye, no caigas así! ¡Que no ha caído, hija! Sí, sí Todas he dicho que se van a chivar Y eso es porque has caído ¡Que no! ¡Gardo! Shit Voy a tenerme por otro lado, tío Que lo den ¡Ah! ¡Eh! ¡Me ha dado! ¡Para, Gardo! ¡Yo primero! Venga, te doy un poco de ventaja Te están entrando los caberes y todo, ¿sabes? ¡Mira, tío, otra vez! ¡Dos veces, tío! ¡Ah, no chilles! ¡Que me ha dejado sorda y llevo los cascos! Hasta con los cascos me ha dejado sorda ¡Mierda! ¡Hakis por Riddies! Tío, mira, es que son muy tarde Y no hemos pasado de esto, ¿eh? Es que llevamos toda la partida con el dropper Tranquila ¿Qué? Tu queques lo conseguirá Vale Yo me canso, ¿eh? No es por nada ¡Ti-ti-ti-ti-chin! ¡Bien! Solo quería acabar Por fin, tío Después de 7000 horas Madre mía Bueno, vosotros lo vais a haber editado, ¿vale? Ni tan editado Si hemos estado aquí una hora con el dropper, hombre ¡Me cago en el dropper, chavales! ¡Me cago en el dropper! Bueno, empate, va Vamos a hacer otro, ¿no? A ver cuántos quedan Pero, ¿cuántos llevamos grabando? Sí, voy a editar Bueno Quedan brown y grey ¡Aprr! La batalla A ver, dale al botón de spawn En este chale En este reto Los dos tenéis que Luchar contra los monstruos juntos ¡Como un equipo! Los dos tendréis un bloque del monumento al final Vuestro objetivo es matar a todos los mobs En cada etapa Y moverse a la siguiente etapa Destruyendo el bloque de piedra En el bloque En el muro de bedrock ¿Qué? ¡Cállate! Regla Tienes que matar todos los mobs En la etapa Antes de pasar a la siguiente Vale ¿Has hecho el spawn? Sí Madre mía Player 1, gear Player 2 Mira, coche Tienes ahí tus cos... ¡Oh, my gosh! ¡Dios! Escúchame ¿Por qué nos dan tanto? Porque a saber Con quién nos pone a luchar Ah, que esto es un casco ¿En serio? Ay, madre mía Qué guapo estoy ¿En serio, Cuchi? ¿Y por qué nos da un pico? Un pico para romper la pierra ¿Qué pierra? Una pierra Cuando matemos a todos los bichos Tenemos que romper la pierra Pero tenemos un bloque cada uno ¡Ay, qué guapíes! ¿Eh? ¿Tenemos qué? Un bloque cada uno Que peleamos como equipo Por eso Ya Luego nos da un bloque a cada uno Entonces vamos a seguir estando en parte Sí, sí, sí Desempatamos en el último Vale ¡Dios mío, Cacho! ¡Son muy feos, Cacho! ¡Ay, pa' todos! ¡Hasta uno, Cuchi! ¡Muy bien! ¿Y estos botones? Vale Muro de... Por aquí Vale, Cuchi Ronda 2 ¡Ay, Dios! ¡Oh, Mein Gott! ¡Yupi! ¿Los botones esos? Para volver al principio Venga, rompe aquella piedra ¿Qué piedra? Han sido zombies, arañas Tío, espero que no salgan brujas ¡No tienen arco! Hostia, pero si no he roto eso ¿Cómo han salido? Es que salen cuando te acercas Hacen descanso cuando te acercas Que hay muchísimo esqueleto, Gordi Una cuchilla con detrás ¡Dios! Vale, voy a picar antes de que salgan más bichos ¡Para bichos! Siempre me salen bichos de estos, tío Sí Es que me parece que se han spaneado la ronda 3 Sin tener que haberse spaneado la ronda 3 ¡Es que! ¡Oh, Mein Gott! Así los matas, Cacho ¿Qué? Así no me fue ¿Qué? ¿Qué le ha quedado? ¡Vamos! ¡Bien! Me has matado Me has matado una Perdón ¡Emilios! ¡Oh, nein! ¡Llevan espaditas chikuninas! ¡Hostia, que llevan espaditas chikuninas! ¡Eeeeh! ¡Ande bajo las espaditas, Emilio, chiquitín! Vale, vamos a romper esto más atrás A ver ahora que no sale ¡Están equipados! ¡Son zombies aldeanos! ¡Veas que te...! ¡Dios mío! ¡Qué paliza! ¡Mátalo, Cuchi! ¡Que me he quedado hacer pupis en el Ortiz! ¡Madre mía, tío! ¡Qué locura! ¿Y esto cuando acaba, tío? ¡No lo sé! ¡Lo malo es que nos queda una prueba, ¿sabes? ¡Ya! ¡Pero la próxima prueba ya para el último capítulo! ¡Es que el último capítulo! ¡Es que si no vamos a hacer aquí un capítulo! ¡Afilado 3! ¡De hora y media! ¡Ay, perdón! ¡Cachou! ¿Qué? ¡Que me quitan las cosas! ¡Ah, vale! ¡Espera! ¡Qué mal, un kiss! ¡Protección! ¡Estamos protegidos! ¡Y afilado 3! ¡10 de daño de ataque! ¡Gol! ¡Emilio, mandados en pollos! ¡Vámonos! ¡Madre mía, qué hostias! ¡Pero son fuertes, eh! ¡Mira que leche es pegada! ¡Sí, sí, sí! ¡Me mandan a Coria! ¡Mira! ¡Lol! ¡Tío, no los mato nunca! ¡Lol! ¿No has matado a alguno? ¡Sí! ¡Pues yo estoy aquí luchando! ¡Mátale el pollo, mátale el pollo! ¡Que si no los frenan! ¡Mátale el pollo! ¡Mátale! ¡Está cecado contigo! ¡Se está mirando todo el rato! ¡Ya está! ¡Por llevar a un Emilio malo! ¿Te ha pasado, caso no? ¡Que me he lanzado una poción! Vale, vale A ver, ¿qué falta, tío? ¡Wilders! ¡Abra cadabra! ¿Qué es esto? ¡Hostia, Aerobrine, eh! ¡Hasta aquí Aerobrine, tío! Y... Y tiene cabeza de slime y... ¡Mierda! ¡Maldición, Wither! ¡Ya! ¡Madre mía, no! ¡Aquí me muero, eh! ¡Ya, qué bichos! ¡Lol! ¡Lol! ¡Vale, vale, Washi! ¡Son Wither! ¡Me mete la leche! ¡Vaya, me he curado! Es que tengo cuerpo y ni fuego todavía ¡Y acá tiene cabeza de vaca! ¡Lol! ¡Yo veo la espada, cacho! ¡Si no! ¡Vaya flechazo más dado en el orto! ¡Ya! ¿Qué te pasa, Wither? ¡Ah, sí, pero no, no pasa nada! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Por qué está tan alto? ¡No lo sé! ¡Uy! ¡Final Road! ¡Tres Wither! ¡Pópeta la manzana! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se curan, ¿eh? ¿Cómo? No sé, pero yo estoy ya jodidísimo. Me van a matar. ¡Que te escondas! En esas cosas que ellos no te pueden dar. Dice que no me dan. ¡Que se están curando, gordita! ¡No puedo, tío! ¡No tengo nada para curarme! ¡Se han rompido la cara! ¡Es que se han secado conmigo! ¡No puedo, tío! ¡Vean, muero! ¿Qué dices? ¡Claro! ¡Es que siguen los tres, tío! ¡Me han matado! ¡He matado a uno! ¡Poder, no los veo! ¡Están aquí al final! ¡Pues no los veo! ¡No me sale ni lo de... ¡Ni lo de...! ¡Hostia, no me hacen daño! Creo que solo quedas tú para pasarte la fase. ¿Qué dices? ¡Sí! Bueno, ahora sí que me han hecho, tío. ¡Qué mierda! ¿Y no les puedes dar? Ahora sí que veo uno. ¡Dale ahí, dale ahí, gordita! ¡Dale, dale, dale! ¡Muy bien, solo ha quedado uno! A por ahí, a por ahí como si no hubiese un mañana. ¿Pero puedes darle o no? ¡No, no llego! ¡No llego! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Lo tienes, lo tienes, lo tienes! ¡Ahí, ahí, gordita, lo tienes! ¡Guarro! ¡Bien! ¡Vamos, Kuchi! ¡Eh! ¡Mira, Kuchi! ¡Ay, qué mono! ¡Ay, mira, chiquitín! ¡Pero que los gatos se comen a los pollos! ¡Qué guay, qué guay! ¡Y cerditos! ¡Feliz que finis el challenge! ¡Hola! ¡Mira qué cuqui al chiquitín! ¡Y aldeanos! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, mira, mira cómo corre! ¡Mira cómo corre! ¡Y aquí quién le da! ¡Dale tú, que le has matado a muchos! ¡Bien! ¡Tenemos los dos, ¿no? ¡Sí, sí, tenemos los dos! Tienes la cabeza al revés. ¿Yo? ¿Y tú te callas? Que este es brown, ¿no? ¡Bien! ¡Tú ha hecho! ¡Bien, Kuchita! Falta el último, pero es que... Es que sudan. ¡De grabación llevamos una hora! ¿Qué pone? Aparentemente no hay color marrón en Minecraft, no es mi culpa. A ver, vamos a ver lo que sería el pequeño pony. ¿Qué ha pasado? Uno contra uno, espero que no creyesis eso. Este es el reto final. Ya sabes lo que tienes que hacer. No necesito decir nada. Tenemos que matarnos. Sí. 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 Creo que tenemos que matarnos uno contra uno. Player uno y player dos. Tengo una armadura. Y yo. Y tengo para generar zombies y cosas. Sí. ¿Pero por qué? No sé. No tengo ni idea. ¿Qué? ¿Qué pone? Player uno, presas al mismo tiempo. ¿Y aquí pone? Ah, que tenemos que spawnear un... Un horse. Tú dale. A ver. Uno, dos y... Espera. Que no tienes montura, ¿no? Ah, sí. Sí, te lo dan. ¿Pero para qué quieres un caballo? Para luchar desde el caballo, supongo. Pero este caballo no me quiere. A mí tampoco. Algún día te querrá. Digo yo. Bien, ya me echen. Este, este no. Pero a lo mejor tenemos que ver los paneos. Aquí no, como comprenderás. Claro, aquí. No, aquí no. Aquí no nos vamos a matar. Bueno, pues da igual. Vaya, vaya cagada. Caballo de mierda. Vale, ya. ¿Le doy? No. ¿Lo ves? Estaba clarísimo. Mierda. Ahora, cómo mola en la arena. ¡Mira eso! Con gente y todo, tío. Pues mira, te he puesto un creeper. Te voy a poner otro creeper. Te voy a poner un zombie, te voy a poner un zombie, te voy a poner un esqueleto, te voy a poner un esqueleto. Pa' que te maten. Es que me da penito a matarte. Es que no puedo matarte con esa caiguita. ¡Cacho, hazlo bien! Me apenita, gardú. ¿Quién me está dando? Pues yo, hija. ¿Por qué corres? Mira qué tramposa es. Venga, pilla el botón o lo que haya por ahí. ¿Dónde está? Pues no lo sé. Ah, aquí. Bueno, tengo que decir que yo me he dejado un poco, ¿eh? ¡Cacho! Hombre, gardú, que llevamos mucho grabando. ¡Oh, una vez se ha ganado los retos! ¡Cinco, cinco y... ¡Mien! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Cuchillos! Espero que te haya gustado el mapa, versión remasterizada, no sé que no sé cuánto. Me hace 20.000 descargas. No sé que no sé cuánto. Reda. Era. ¡Qué bonito está! La verdad es que el mapa está genial. Está lanzando. ¡Qué guay hecho eso! Sí, chicos. La verdad es que el mapa está muy chulo, ¿eh? Muy chulo. Muy chulo, muy chulo. Está increíble. Eso sí, el dropper nos ha costado muchísimo. Y lo de... Y esto será lo de los... La batalla también. Esto será la arena. Ah, la alquería. Vale, vale. La batalla también nos ha costado un poco. Un montón, tío. Madre mía. La arena está genial, ¿eh? Y bueno, pues ha ganado una Alexa. Sí, porque es muy buena. Y me ha pegado unas tortas. Tish, tish. Pero a mí no me parece bien. Uy. ¿El qué? Porque me has dejado ganar. No, Cuchi. No te he dejado ganar, pero es que yo... Hombre, tú te has tomado una manzanita. Pero es que yo veo tu carita y me da mucha pena. No puedo, no puedo, no puedo. Ahora me van a decir que ahora lo malo soy yo. No, no le digáis nada a Alexa, chicos pequeños. Como mola, tío. Bueno, pues nada, lo dejamos por aquí. Que tengo que editar este vídeo más del amor hermoso. Que espero que os haya gustado el vídeo. Y ya sabéis, jugaremos mamapitas de este tipo, ¿de acuerdo? De aventuras, cooperativo, de PvP, de todo. ¿Por qué? Porque os gustan y a nosotros nos gusta que os guste. Y que os amamos como la trucha al trucho. Y una les ha ganado. ¡Mien! ¿Oy? ¿Oy? Bueno, pues aunque te haya matado, que sepas que yo te amo. ¡Ay, gracias, Cuchi! ¡Venga, di adiós! ¡Me al laberinto! No quiero verlo. ¡Di adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, humanos! ¡Le chis! ¡Le chis!